En su paso por el departamento de Boyacá, la directora de Prosperidad Social de la Presidencia de la República, Tatiana Orozco, señaló que las cifras en materia de pobreza en lo que le concierne al departamento han mejorado considerablemente en los últimos años. 47 de cada 100 boyacenses se encontraban en condición de pobreza. Hoy las cifras han mejorado muchísimo, estamos en el orden de 35 de cada 100, eso significa que salieron de la pobreza cerca de 139 mil personas en estos años, pero sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer aquí en Boyacá, pues todavía tenemos 451 mil personas que son pobres y por ellos es por los que nosotros nos levantamos todos los días a trabajar y es por ellos, por quienes estamos haciendo estos hechos de prosperidad, por ejemplo en el municipio de Zora acabamos de entregar cuatro obras, pero además de eso estamos adelantando unas pavimentaciones con la gobernación y estamos también trabajando próximamente ya iniciando unos mejoramientos de vivienda para algunas de las poblaciones que necesitan mejoramiento de vivienda, familias en condición de pobreza extrema, víctimas de la violencia o inclusive algunas madres comunitarias que les vamos a arreglar su vivienda. Según la funcionaria, para la disminución de la pobreza en Colombia se generarán 50 mil nuevos emprendimientos, de los cuales 500 cupos de Mi Negocio fueron aprobados para Boyacá, estrategia donde los beneficiarios recibirán dos millones de pesos para crear su propio negocio. Finalmente, la directora del DPS indicó que con la firma de La Paz los recursos que eran empleados para la guerra serán invertidos en bienestar social y mejora de las condiciones de vida de los habitantes.